El Consejo de Participación Transitorio eligió a los miembros de la Comisión Ciudadana que desarrollará el concurso de selección de los vocales del Consejo Electoral, proceso que según el reglamento deberá desarrollarse en menos de 60 días. Tal como una lotería, así se desarrolló el proceso de selección de la Comisión Ciudadana, que estará encargada de llevar a cabo el concurso público de selección de los vocales del Consejo Nacional Electoral Definitivos. Gloria María Ochoa Álvarez y Gonzalo Alfonso Miranda Ruiz fueron designados como los comisionados ciudadanos, mientras que Nancy del Rocío Miranda Gallegos será la veedora del procedimiento. Dos técnicos del Consejo, la Magíster Fanny Noemí Mogollón Ruiz y la abogada Soraya Micaela Andrade. Siguiendo el orden del día, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana continuó con la aprobación del informe de evaluación a la gestión del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, quien tendrá tres días para presentar las pruebas de descargo. Nuestra opinión vendrá después de escuchar al Superintendente. Esta también fue la oportunidad para que la postulante a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, escuche y responda a las cuatro impugnaciones calificadas en su contra. Ha violado las normas vigentes, tanto la Constitución afectando, conforme en el proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ejército Nacional, a más de 11.275 socios militares. La impugnación planteada no tiene un sustento que sea sólido respecto de actuaciones que puedan atribuirse a mi gestión directa. Luego de esta diligencia, el Consejo de Participación tendrá tres días para decidir si Hernández continúa o no como postulante en el cargo. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.